Buenos días, ¿qué tal? Estamos ante la autora Nelly Salcedo, aquí en París, en el metro Châtelet, ante un frío cruel con menos dos grados y muy abrigados. Les presento a Nelly, ella es Nelly Salcedo, nacida en Arequipa, en Yanaguara, difusora de la cultura de su país en distintos viajes que ella ha realizado. Es un amante de los yaravíes, psicóloga, pedagoga y especialista en turismo. Tenemos aquí su texto, su texto se titula La Ventana Mágica, el cual lo ha hecho tanto en español como en francés, también lo tenemos ahí, la Fénetre Magique. Nelly, ¿cómo defines tu texto? Pues mi texto es un proyecto intercultural porque abarca algunas características, como por ejemplo el aspecto lingüístico, el aspecto de la cultura, la difusión de una cultura, de una tradición y también la parte pedagógica y lúdica. Es un proyecto intercultural que se ha desarrollado gracias a una experiencia, la experiencia de los viajes, en el encuentro con peruanos de diferentes regiones. En este caso, cuando yo viajaba, pues era un material para mostrar mi país. ¿Por qué el título La Ventana Mágica? Porque todos tenemos una ventana mágica, solamente que a veces no nos detenemos para pensar un poquito ¿a qué sirve simplemente una ventana? Una ventana puede ser para ver de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Entonces hay personas que si les preguntamos, o ahorita yo les pregunto, o sea, ¿para qué sirve una ventana? Podríamos tener muchas respuestas y a mí me encantaría saber qué es lo que piensa, ¿no? Pero realmente muy pocas personas han llegado a responder para qué sirve una ventana, ¿no? Algo particular de tu creación es que, como tú lo dices, no es una narración lúdica, porque nosotros, en primer lugar, podemos observar el texto, podemos observar la historia, pero también encontramos muchas acuarelas, muchas acuarelas que van, que son acordes con el texto. ¿Es que esto tú lo hiciste pensando en el texto o fue una creación anterior? No, normalmente, cuando yo pinto, yo creo ya el texto también, ¿no? Entonces después de crear el texto, va de la mano, como la mano derecha y la mano izquierda. Yo dependo del dibujo para terminar el texto y también dependo del texto para terminar la pintura. Lo que me gusta es que he llegado a adquirir realmente ese mensaje. Por ejemplo, ahorita estamos viendo cómo el sol sale y... O sea, ahí se llama el cash cash, ¿no? En francés decimos a las escondidas. Y es el mensaje en el que el sol sale simplemente para decir hasta mañana, ¿no? Y que ese es un hasta mañana también cuando los incas le decían, porque estaban esperanzados de verlo todos los días, era su forma de vida, ¿no? Esta es una parte muy importante porque es la parte lúdica, aprender en una ventana. Cuando miramos algo, miramos, podemos compartir algo. Y esa sensibilidad de compartir nos hace a veces también abrir una abertura a ayudar, a pensar en el otro, ¿no? Y cuando aprendes, puedes aprender de manera diferente. Y mi manera de poder aprender con los niños, con lo que yo comparto con los niños, con este proyecto es jugando, ¿no? Es lúdico. Y los colores, los colores vivos que tú le das, por ejemplo, ese amarillo, ese azul, ese verde que encontramos, ¿es que tú te has influenciado en alguna pintura o por qué los has utilizado expresamente aquí para representar la primavera, la belleza del paisaje, los que tienes, alguna influencia directa? Yo soy muy sensible a Van Gogh, ¿no? Las flores, los pétalos y los colores, un poco el paisajismo también. Francia ha aportado, este proyecto se ha hecho en Francia, entonces ha aportado esos colores del midi de Francia. Sí, claro que sí. Este es un proyecto que en realidad te hermana Francia, Perú, la América Latina. Es mucha experiencia. ¿Cómo conozco a Van Gogh? No solamente por los libros, sino que también he visitado su museo, por ejemplo, ¿no? También he visitado Francia y he visto estos tipos de colores, también el paisaje. Es uno de los países que tiene una geografía muy diversa como nuestro país, como el Perú. Al final del texto tú nos das una enseñanza, una moraleja. ¿Es que tu texto podrías tú llamarlo una faula? En Perú hemos aprendido muchas cosas y muchos valores con las faulas. Entonces para mí era un poco... Si no lo ponía, faltaba algo. Entonces para mí era una necesidad ponerla, ¿no? No creo que sea una faula, pero creo que todos los textos te dan una enseñanza. En este caso yo me permití de poder poner este mensaje, ¿no? De proteger su corazón, de proteger la Pachamama, de ser sensibles a algo que cada día lo vemos y lo sentimos, ¿no? Como el hombre alino, por ejemplo. Sentir, pensar, son cosas que son necesarias. Por eso. Además, vemos que al terminar la historia tú... Pongas un pequeño párrafo para anunciar una futura historia. O sea, ¿quiere decir que tal vez la ventana mágica será una saga de relatos? Sí, exactamente. Este proyecto va a seguir viajando. El segundo libro ya está también terminado, que se trata de las estrellas y será el lago Titicaca, la región de Puno. Tengo también el cuento de Puerto Maldonado, lo que es la selva, y ahorita estoy trabajando actualmente en lo que es la zona de Ayacucho. Al terminar la historia, nosotros luego de haberla vivido intensamente, de haber recordado tal vez ciertas cosas que nosotros escuchamos, sea en el colegio, sea por relatos orales, al final del texto vemos también una especie de juego. Y aquí viene la parte lúdica, aquí viene la parte didáctica. Y aquí viene la parte lúdica, porque tú nos pones juegos para colorear, pero también nos colocas nombres en español y en quechua. Sí. ¿Esto lo haces para poder difundir la lengua y la cultura? Sí. Yo considero que en nuestro país, como muchos otros, tenemos la suerte de tener muchos dialectos y muchas lenguas. Para mí, como guía oficial de turismo en Perú, yo varias veces he trabajado, he tenido asistentes, luchuistas, almaras, y entonces yo sé y reconozco ese valor. Cuando tú llegas a un pueblo y llegas con 10 franceses o 10 ingleses, tú hablas inglés, hablas español, y dependes de alguien que es de tu mismo país. Entonces, yo fui muy sensible cuando alguien agarró y me dijo, una niña de la escuela me dice, ¿y tú de qué país vienes? Entonces, esa reflexión que hasta ahora, o sea, la siento y la vivo, me hizo decirle, yo soy como tú, yo soy peruana. Entonces, esto me ubicó de dónde venía y qué es lo que era. Y me encanta la gente que habla sus idiomas, considero de que es una habilidad. Y como anécdota, el año pasado tuve una formación en Francia, en el sur, en la parte de pedagogía, en los centros de enseñanza y de vacaciones del gobierno. Y justo me dijeron, hay una persona aquí que tiene una ventaja sobre todo. Y yo siempre me he sentido en desventaja porque cuando eres extranjera y no dominas bien el idioma porque no lo asustes desde pequeña, pues siempre te sientes un poco cohibida. Pero en este curso, esta persona me dio un valor y me dijo, aquí tenemos una peruana donde su oído, su sensibilidad al oído, ya está acostumbrada a escuchar sonidos diversos. Y eso ayuda a que pueda hablar diferentes idiomas. Entonces, eso también yo quiero repetirlo ahora. Quiero decirle al peruano, al arequipeño, a toda la gente del mundo, de que, o sea, se dé su valor. Si sabe dos, tres dialectos o cuatro idiomas, cinco idiomas, es un valor. Entonces, bravo. Y en este caso, como peruana, yo quiero difundir el quechua, que es el idioma de los incas. Es muy importante decir, por ejemplo, cuando un turista llega a Liliancho, ¿no? En que, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? O por ejemplo, decir camisaraki, en Aymara, ¿no? Qué lindo es que un extranjero pueda decir esto a otra persona. Es como un respeto, es como abrir una conexión. Aparte, en nuestro país hay mucha inmigración también. Entonces, esta parte del proyecto sirve para que, por ejemplo, la gente que emigra de la sierra a la ciudad pueda sentirse valorada y respetada por esta facilidad de hablar otro idioma, que es el quechua. Tú sabes que, conforme pasa el tiempo, hay mucha gente que, no solamente en Francia, yo lo he visto en España, en Madrid, lo he visto en Bruselas. Hay mucha gente que se interesa mucho por el quechua, sobre todo los extranjeros. Hay personas que se inscriben a esos cursos, que muchas veces se hacen de manera gratuita para la difusión de la lengua. Y cuando yo pasé por esos lugares, con mucho asombro, veía mucha gente extranjera interesada en nuestra lengua, interesada en aprenderlo, y que tal vez nosotros, como peruanos, la ignoramos. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que la lengua quechua debería ser también revalorada en el Perú y evitar esas vergüenzas que nosotros tenemos? Porque, por ejemplo, si tú te vas en cualquier lugar de Europa, te vas a encontrar a un peruano orgulloso que utiliza un chullo, que utiliza una ropa de los Andes, pero que yo estoy seguro no lo haría allá. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Es muy interesante tu pregunta porque justamente acabo de regresar de Perú, presenté el proyecto y algunas escuelas me dieron una respuesta, ¿no? Me dijeron, no hablamos quechua. ¿Te prefieres escuelas de provincia? Escuelas de las grandes ciudades, Lima, Arequipa, y hablé con una región, y la región cuando le dije, mi libro habla del quechua, me dijo, ¡ya! Yo quiero 1.500 libros, ¿no? Algo así. Quiero que se difunda, estamos perdiendo el quechua. Y eso fue un alcalde de una ciudad, ¿no? Yo creo que la gente tiene un poco de miedo, o sea, a decir de dónde vengo, ¿no? Una vergüenza. Pero yo les decía en Perú, ¿saben cuántos niños han jugado conmigo? ¿Saben cuántos niños han soñado en Nepal, en India, en Francia, en España, de ser incas? ¿Cuántos niños se pelean por usar un chullo? ¿Cuántos niños quieren estar vestiditos con la plumita, el cóndor? Y este, es lindo. Y cuando tenemos en Perú esto, nos sentimos avergonzados. ¿Cómo sabemos dónde queremos ir si no sabemos de dónde venimos? Este libro ayuda, y yo le digo, señora, señor, si por ejemplo vive en un país europeo, como Francia, y usted viene de Perú, y usted habla quechua, compre este libro, o hable con sus hijos un poco de quechua, ¿no? Porque ese es un regalo, es algo que viene de generación en generación, ¿no? No hay que sentir vergüenza. Yo me siento, bueno, yo no hablo quechua porque mis padres no lo han hablado, pero gracias al turismo, con los estudios, he tenido que aprender el quechua, ¿no? No lo hablo bien, pero conozco las palabras como para comunicarme con la gente, ¿no? Y ellos aprecian, por ejemplo, en el lago Titicaca, es cierto que también tenemos clases diferentes de quechua dentro de Perú. También tenemos el Pukina, yo quisiera hablar también del Pukina. En Pukina hay gente que ha hecho estudios en Europa acerca del Pukina. Para terminar, también veía de que tú has sido profesora, ¿verdad? Has sido profesora de español, por lo que veo. Sí, en Francia soy profesora de español. Claro, porque por lo que veo en tu texto, tu texto funciona de las dos maneras. Tu texto es un texto sí para niños, es un texto que puede ser leído por cualquier edad. Exacto. Pero también tu texto tiene juegos didácticos en cuanto al español, por ejemplo, conjugación de verbos, por ejemplo, una especie de pupiletras tanto en quechua como en español, una traducción de palabras. Tu texto cae muy bien incluso para las personas que recién se aventuran a esta lengua porque utiliza un lenguaje muy sencillo para entenderlo. Y de esa manera yo creo que tu objetivo también es que los extranjeros puedan adquirir y tener este texto en mano. Sí, yo he tenido la suerte de trabajar como profesora en la Universidad Interagia, que es una universidad de Juni Laos, que también existe ya en Arequipa, en la Universidad Católica. Estos señores son jubilados, que se dedican ahora a aprender por el placer. Entonces, ha sido una experiencia muy linda. Y con ellos también, pensando en ellos, y bueno, como soy profesora con la especialidad del Instituto Cervantes, entonces definitivamente tiene que hacer un aporte lingüístico, ¿no?, como método para aprender el español. Finalmente, Nelly, dos últimas preguntas. ¿Dónde se indica tu texto? ¿En dónde está? ¿En qué parte podríamos encontrarlo? Pues aquí en París está en la tienda Inti, que está en el Metro Temple, ¿no? Pueden adquirirlo ahí. Conozco precisamente la diversión, pero Inti, Boutique, librería, que también si quieren comprar productos peruanos, por ejemplo, ahí está Ricardo y Sonuro y otra gente también para atenderlos. Si quieren tomarse una Inca-Cola, por ejemplo, pueden ir ahí. ¿Y en Perú? Y en Perú. En Perú está, por ejemplo, en las librerías, librerías Flores. En Lyon está en una librería también. Normalmente este proyecto va directamente para las escuelas, ¿no?, y las asociaciones, más que todo. No es tanto comercial. Es un libro que no se puede encontrar en el FNAC, pero por el momento es así. Después veremos qué es lo que sucede, pero la Ventana Mágica va a viajar. Y no solamente va a viajar por Perú, este libro va a viajar más, ¿no? Es algo universal. Los mensajes universales como el sol es universal. Entonces no se puede quedar solamente en un lugar. Pues te deseo mucha suerte. Esperemos que sigan los éxitos y que la Ventana Mágica puede estar mostrando rápidamente su segunda historia para poder saber qué es lo que pasa, ¿no? Porque nos ha dejado intrigados con ese párrafo que nos habla de las estrellas y esperemos ver de qué trata. No tardes mucho en escribirlo. Muchas gracias por la entrevista. Estoy feliz de estar en París, una ciudad que ha inspirado a muchos escritores, a muchos artistas. Es una suerte poder compartir este momento, crear algo con la tecnología, como este video que puede llegar y quedar en la historia. decirles simplemente de que yo he tenido éxito en Europa, en Francia, gracias a la cultura, ¿no? Y como tú sabemos de que la cultura tiene un valor agregado. Y nunca olvidemos de dónde venimos, ¿no? Esté donde esté. Y con gusto seguiré escribiendo y ahora me doy totalmente a aprender, a compartir y que el proyecto siga caminando, ¿no? Quería también invitarlos a la presentación que vamos a hacer en la tienda de Inti, el día jueves 24, por la tarde. Y, bueno, también pueden buscar el blogger de La Fenêtre Magique, en francés, y ahí pueden coger todas las actividades. Porque es un proyecto pedagógico también. Entonces, si, por ejemplo, hay maestros que están interesados, existe el proyecto pedagógico para todas las ciudades para poder desarrollar el libro. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, Anely. Hasta luego.